Colombia superó el jueves el umbral de 50.000 muertes por COVID-19, mientras el país atraviesa una segunda ola de contagios. Desde el inicio de la pandemia en el país, el 6 de marzo, más de 1.900.000 personas se han contagiado. Tras las fiestas decembrinas se ha registrado un incremento en las infecciones, por lo que el gobierno impuso restricciones a la movilidad en una docena de departamentos, que superan el 70% de ocupación de unidades de cuidados intensivos, y será el tercer fin de semana consecutivo de confinamiento estricto en las principales ciudades. Colombia es el cuarto país con más contagios por millón de habitantes en América Latina y el Caribe, y el sexto en fallecimientos según un balance de la France Press, basado en cifras oficiales. En tanto, en México se registró un nuevo récord de contagios y fallecimientos por COVID-19. El país reportó más de 22.300 infecciones entre el miércoles y el jueves, así como más de 1.800 defunciones. A nivel nacional hay una ocupación hospitalaria de 61%, con la capital y su vecino Estado de México entre las regiones con menos camas disponibles para los enfermos. En el país se han reportado más de 1.700.000 contagios desde el inicio de la pandemia y más de 146.000 muertes, por lo que es el cuarto país más enlutado del mundo en números absolutos, después de Estados Unidos, Brasil e India. Por su parte, el gobierno brasileño anunció que recibirá el viernes dos millones de dosis de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y Oxford, fabricadas en la India. El cargamento había sido retrasado la semana pasada, según el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, debido a presiones del gobierno indio para dar prioridad de vacunación a la población del país asiático. Brasil es el segundo país en el mundo con más muertes por la pandemia, con un balance de casi 213.000, por lo que ansía estas inmunizaciones para reforzar su plan nacional de vacunación, que arrancó el lunes con solo 6 millones de dosis de la China CoronaVac. En tanto, Perú volvió a registrar largas filas de gente para conseguir oxígeno. Los proveedores afirman que la demanda se ha quintiplicado. En la última semana, el promedio de fallecimientos diarios pasó de 50 a 100 y los contagios crecieron de 1.000 a 5.000. Perú acumula más de un millón de contagios y unos 39.000 muertos.